Donald Tusk acaba de ser elegido presidente del Partido Popular Europeo y ya le han encomendado una tarea, encarrilar la ampliación. Las negociaciones de acceso con Albania y Macedonia del Norte fueron bloqueadas por Francia, pero los populares han aprobado una resolución de emergencia pidiendo que se reanuden las conversaciones. El camino a seguir es avanzar con la ampliación. Es una cuestión de confianza. A ciertos países se les prometieron ciertas cosas y no hemos cumplido, pero el Partido Popular Europeo confía en estos países y, en mi opinión, este puede ser el puente entre opiniones divergentes. En una cumbre reciente, los países de los Balcanes adoptaron un paquete de medidas para hacer que la región sea más atractiva para la Unión Europea, pero son conscientes de que subsiste un problema. Incluso ahora, desde la oposición, hemos anunciado una gran batalla contra la corrupción. Habrá tolerancia cero, porque probablemente es el mayor problema de los expaíses comunistas. Macedonia formaba parte de Yugoslavia y, por eso, el periodo de transición no ha sido lo suficientemente rápido. Necesitamos acelerar las reformas. En su lucha por ingresar en la Unión Europea, los Balcanes occidentales tienen un aliado importante, Estados Unidos. Washington fue muy crítico con la decisión de detener las negociaciones.